Oiga, me están preguntando por ahí que por qué, por qué, por qué esto de Rey Camarón? Porque me gusta el ceviche, por si acaso. Ah, bien, el ceviche. Bueno, el mejor ceviche, usted sabe que el mejor ceviche de Guayaquil, usted lo disfruta aquí en Sol. Sol de Manta, el mejor ceviche, vacila en el ceviche de Sol de Manta y también hay buenas fielas, ¿sí o no? Sí, eso. Bueno, vamos a escuchar temas de, temas de ustedes, ¿no? ¿Quién te acompaña hoy acá? Él es el pana Brian que hace beatbox, o sea, percusiones con la boca. Eso, bueno, no sé. Disfrutenlo, chicos, nada más. Soy un rato, que me puse las manos, pa que todo el mundo me lo voy a mirar. Soy un cholo. Soy un cholo. Soy un cholo. Soy un cholo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡B Wire! ¡Mi Chica en Cebollado! ¡Gracias hay un aplauso! Si querés hacer una música diferente... ¡Hola! Esta canción se llama Mi Chica en Cebollado dedicada para que una chica que guria Eres más bella que el encebollado cuando uno es tan fruto, tus besos sabor a dulce y de yuca me ponen bien fruto. Tus caricias dulces cual granizado a cincuenta el paso, tus mensajes locos y vientos como asap son mi pastelazo, mi chica encebollado, me pones a mi chifla mi vida. Mi chica encebollado, tus besos calman mis heridas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!